...y de un hotel con encanto a un hotel de cinco estrellas gran lujo... ...con una amplísima oferta hotelera... ...Estepona es un paraíso para viajeros llegados... ...de todos los rincones del mundo. La verdad es que tenemos muchísimas clases de gente... ...tanto en lo que respecta a las nacionalidades como a religiones... ...entonces la persona que viene aquí evidentemente... ...pues viene a pasárselo bien, viene a relajarse... ...tenemos gente que trabaja durante todo el año mucho... ...y que lo que busca es que le hagan todo... ...que tenga la diversión... ...que no se tenga que molestar absolutamente en nada... ...que tenga una persona pendiente de ellos... ...en resumidas cuentas pasárselo bien". La calidad de sus servicios... ...que incluyen un spa donde relajarse recibiendo un buen masaje... ...un exuberante jardín tropical con tres piscinas... ...o cualquiera de sus cinco restaurantes... ...han convertido a este hotel... ...en uno de los referentes del turismo de lujo en Estepona. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...